Vamos con las imágenes que tienen que ver con lo que pasaba en Mariano Roque Alonso. Si Víctor nos escucha, puede ingresar al circuito cuando él crea conveniente. El lugar donde se produjo el incendio es Mariano Roque Alonso. Muy próxima a la rotonda de Remanso. Hay quejas de vecinos, piden que se traslade de lugares... Esa fábrica. Esa fábrica, estaba leyendo en algunas publicaciones también esta mañana. Por suerte sin víctimas hay que lamentar por lo que nosotros sabemos. Eso es lo más importante, eso es lo más importante. Ocurrió esta mañana en Mariano Roque Alonso. Bien temprano, cerca de las 7 más o menos creo. Hola. Hola. Es una fábrica, según la primera información que teníamos, es dedicada al envasado de aceite. La elaboración de aceite. Víctor, ¿vos estás ahí? Sí señor, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Víctor. A las 8 de la mañana comenzó esto, según estuvimos conversando con uno de los miembros del cuerpo de bomberos del Paraguay. Y nos indicaban que es en principio una fábrica de balanceados y que esto ardió rápidamente porque comenzó el fuego en donde están los insumos. Estamos hablando de productos de oli ajenosas y grasa vegetal, según nos estaban indicando los bomberos. Esto ya se controló unas dos horas después. Llegaron más o menos unos 15 carros de bomberos. No hubo ningún tipo de accidentados. No había nadie aparentemente. Conversamos, sí, con uno de los encargados de esta fábrica y nos indicaba que, bueno, no saben cómo ocurrió esto, pero sí confirmaron que algunos vecinos estaban disconformes con la presencia de esta fábrica o depósito de balanceados en el lugar. No sé si tenemos la nota con el capitán de bomberos para compartir con ustedes. Sí señor, adelante. Los datos que tenemos son que las sustancias que están quemando son productos de oliaginosa y también grasa animal y semillas. Esa es la información que tenemos y es lo que pudimos ver hasta ahora. Es un depósito. Es un depósito de 50 metros. Es irregular en su forma. Tiene 50 metros por 30 metros aproximadamente. Está completamente consumido, pero está completamente controlado también. Nosotros ya hicimos el perímetro de seguridad. Ya pudimos resguardar todas las casas y edificios que estaban alrededor. Por lo tanto, ya no hay un peligro de expansión o de propagación. ¿Es altamente mejor? ¿Es un tipo de tipo de productos? Por supuesto que sí. Son sustancias que se utilizan. El biodiesel es una sustancia de oliaginosa también. Entonces, como toda sustancia de oliaginosa, eso se pide a arder. ¿Sería un depósito para alimentos? Sí, así es. Así es. Pero, obviamente, lo que se está quemando no es el producto terminado. Son los insumos. Es la materia prima lo que se está quemando. Se trata, entonces, de la fábrica de balanceados Don Maximiliano, según nos indicaban acá, que está en el barrio Concordia, sobre la calle Teniente Fariña. Nosotros estamos a 100 metros prácticamente de lo que es la rotonda que conduce al puente Remanso. Vemos que están trabajando también aquí los obreros. Tuvieron que ver la forma de que ingresen también aquí en la zona los bomberos voluntarios. Algunos vecinos también se quejan que no hay un acceso peatonal en esta zona a partir del inicio de estas obras también, ¿verdad? Y en ese contexto comenzaron a trabajar los bomberos a las 8 de la mañana. Y, bueno, ya prácticamente el incendio fue controlado, Carlos. Sí, señor. Gracias, Víctor. Muy amable. Un abrazo. Ok, señor. Hasta luego. Un abrazo. Víctor Pesúa desde exteriores contándonos esto que tiene que ver con el incendio que, repito, comenzó después de las 7 de la mañana, dos horas para controlar y quejas de vecinos porque aparentemente ya habían alertado y advertido a la municipalidad de Moreno Roca Alonso. La peligrosidad de esos depósitos.